¡Comienza la primera parte! Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas de Guadalajara. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Ojo que sigue rebotando la pelota en el área! ¡Qué sigue, dice el árbitro! ¡Es temprano en el partido y hay tiro libre! ¡Lateral! ¡Pérez! ¡Carlos Fierro! ¡José Juan Vázquez! ¡El tesoro de peligro! ¡Y claro, si antes lo digo, antes pasa! ¡Pérez! ¡Carlos Fierro! ¡Una gran oportunidad! ¡Sin problemas el balón por el arquero! ¡Solamente caminando llego a esa tercera! ¡José Juan Vázquez! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Vázquez! ¡No está para nada contento con ese disparo! ¡Lo intentó, que es lo importante! ¡Pero mirá dónde salió! ¡Carlos Fierro! ¡Que se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Boscan recuperarla, levantan la presión! ¡Han perdido la redonda! ¡Illier! ¡Qué bien cómo se juntan! ¡Carlos Fierro! ¡Espinoza! ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡Carlos Fierro! Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego Recibe apoyo Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder Ha perdido el balón y puede ser peligroso Ha recuperado ya la pelota para su equipo ¡Carlos Fierro! ¡Carlos Fierro! Rodolfo Pizarro José Juan Vázquez Se acerca a zona de ataque ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Con este gol abrimos la cuenta! ¡Y espero que sea el principio de un mejor final! ¡Y es gol en contra! ¡Gol en contra! ¡Sí señor! ¡Vaya casualidad o vaya fortuna para el equipo que patea! Porque se pega en el compañero del arquero Pero nada puede hacer La pelota ¡Ven! El partido que recibe su primer gol Estamos uno a cero Espinosa Lleva la pelota a zona de peligro Pelota que sigue en el área Pero nadie llega a rematar ni a rechazar Carlos Fierro Se viene acercando Deja el defensa en el camino Ambicioso el traslado Se abre paso Y puede ser una oportunidad La pelota que se escapa Para un saque de arco Más de uno Quería ver de nuevo este gol Que tiene este equipo en ventaja A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen quienes son sus compañeros Por favor ¡Epa! ¡Qué buena! Mal centro se cruzó Con el primero que se encontró Pizarro ¡Gol! Otro gol Más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Desde esa zona Mario Difícil errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho todo tan bien Tan bien Que lo dejaron Delante del arco Solito Ahora si lo erran Era para llevarlo A cualquier lado Menos en una cancha de juego Aquí puede haber una oportunidad Rubio Por ahora se imponen los de atrás Yo ya perdí la cuenta Cuántos pases buenos se ha dado Entra en zona de peligro Ahí lo deja atrás Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ha tapado el arquero José Juan Vázquez Rodolfo Pizarro Sin problema Para llegar a esa pelota Han perdido la pelota De una manera absurda Cambio de posesión De balón Carlos Fierro Y devuelve la pelota Quizá por acá Encuentra la oportunidad Se anima y le va a dar Tremenda volea Y el palo nos quita El gol increíble Y el palo vuelve a decirle Que no A este excelente remate de volea Pineda Le están sumando dos minutos de agregado Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Carlos Fierro Transporta la pelota Que buen servicio Lo deja de cargol Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ahí está Que hermoso El remate Tiene dos goles En su puente Buscará el tercero Queda claro Que este marcador Empieza a inclinarse Solo de un lado El árbitro Que señale Comienza el segundo tiempo De un partido Que va a ser muy difícil De remontar Y ahora que quiere meterse Por la banda Se va metiendo Por el costado Vineda Este tiro libre Casi gol Una historia La que contamos Antes Y otra La que está contando El partido Iba a ser parejo Iba a ser parejo Y es lo que estuvimos hablando De una paridad Bastante importante ¿Cómo nos equivocamos? Ahí levanta el balón Alejándolo del área Se viene Le va a pegar Si no aparece Era gol Esto era gol Hay espacio suficiente Para avanzar Ahí llega el apoyo Del atacante Pérez Uy que mal pase Se dio Carga el cañón Y tendrejo Señoras y señores Tiro de esquina El balón Ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde Por el fondo Lleve el córner Al centro del área Buena tapada Del arquero La hace ver Sin problema Alta La presión Del rival Balón interceptado Han completado La jugada Entra en zona De peligro Y el árbitro Que dice Siga, siga Rodolfo Pizarro Muy bueno El robo De la pelota Pérez Se van acercando Viene una oportunidad Clara Pase La recuperación Del balón Carlos Fierro Rodolfo Pizarro Penal No hay duda Alguna Es penal Pero solo Le ha sacado La amarilla Bueno Por lo menos Esos son los que han ganado No han perdido El hombre Pero si tienen Un penal en contra ¡Goal! ¡Gol! Lo hizo desde el punto Pérez le pegó para asegurarlo asumió la responsabilidad y le pegó más frío que el piso del baño y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande se acerca zona de ataque Espinosa Carlos Fierro José Juan Vázquez Lleva la pelota el árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo sacará la amarilla poco los hinchas visitantes que llegaron al estadio pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo el abro en la puerta y déjelo salir los hinchas locales en silencio y me parece que van a devolver a casa y muy asustados muy asustados porque realmente no se esperaban ver un partido así un equipo tan dominante como es el visitante y un local que prácticamente no existió lo que llevamos de partido Carlos Fierro José Juan Vázquez se acerca y crea peligro el balón está suelto le quedan 20 minutos al partido Rubio Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión Pérez Quizá por acá aplausos señores se abre el paso y puede ser una oportunidad esto es de no creerle rolar como entro oh las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades lo que pasa es que lo querés poner ahí tan cerquita del palo que se te va por Espinosa transporta la pelota zona de ataque Carlos Fierro Pérez Rodolfo Pizarro ha llegado la pelota pero no puede controlarla Espinosa El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada ¡Epa! ¡Esta es buena! Ahí está corta el centro pero tiene que salir Avisenle a mamá que esto en 9 minutos se termina Se viene acercando Y la pelota amarito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Cuando nos acercamos al final del partido el ganador ha quedado claro desde hace rato Aquí puede haber una oportunidad Esta pelota la lleva pegadito al pie y se va y se viene y se va y se viene Carlos Fierro José Juan Vázquez Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco Se abre espacio y puede ser una oportunidad Esto muchachos andan regalones hoy Entra el jugador y quizá tenga una Se está prestando la pelota nada más Sin problemas el balón por el arquero Solamente caminando llego a esa pelota El refiere ha indicado que habrá un mínimo de dos minutos en la mitad Carlos Fierro Rodolfo Pizarro Rodolfo Pizarro en la próxima Pizarro ¡Los vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!